El presidente Piñera contribuyó desde su visión. A construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010. O cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José. O también más recientemente en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial.